¡Buenas! ¡Babayaga 26 en Guilty Gear Strive! Señores, este trofeo es bien simple, lo único que tienen que hacer es jugar en ver su CPU Una vez que le gane a cualquier oponente, cualquier dificultad, ese trofeo es suyo Así que ya ustedes saben, vayan por ese trofeo y sigan metiendo mano de guineo